¡Tremenda manera de cortar la jugada! 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 ¡Muy fuerte abajo! ¡Esto debería ser tarjeta! ¡Tremenda manera de cortar la jugada! ¡Tremenda manera de cortar la jugada! ¡Tremenda manera de cortar la jugada! ¡Esta pelota se va a jugar desde el córner y por ahí se puede venir el gol que los ponga adelante! ¡Avení Pele! ¡Vaya providencial recuperación de pelota! ¡Excelente pase filtrado! ¡Excelente robo de pelota ya la tienen! ¡Benzema! ¡Avení Pele! ¡Sigue sin parar! ¡Gana Terreno! ¡Y de ahí le pega! ¡Rápido como un lince largido! ¡Bueno es verdad que no han ido bien las cosas pero este es el momento y el público lo sabe! ¡Se va metiendo por el costado! ¡Y va a probar! ¡Salvador a manos del arquero! ¡Es bueno el balón atrás! ¡Si lo clavan lo ganan! ¡Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido! ¡Y lo que consigue le repetirá el córner otra vez! ¡De afuera hacia adentro ahora! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tapa es! ¡Atentos! ¡No sé si el árbitro se va a atrever a sacar una tarjeta amarilla ahora! ¡Tapsuba! ¡Recibe Carvajal! ¡Antonio Candreva! ¡Se animó a pegarle! ¡No le fue bien! ¡Esto me parece que pega en el travesaño! ¡En qué anda pensando el portero ahora! ¡Mirá el regalo que acaba de hacer! ¡Mirá cómo lo supera! ¡Esto promete! ¡Buena manera de cortar esa pelota! ¡Ahí está el silbato! ¡Y comienza el segundo tiempo! ¡Nos ponemos la pila! ¡Siguen iguales! Sobo slide ¡Marcador igualado con todo esto! ¡La intensidad en aumento! ¡Muy fácil! El disparo, le llegó demasiado fácil el balón. Ahí se viene este avance con grandes posibilidades. Ojo, el peligro sigue. Una pelota mucho más fácil esta. No le ha costado como la anterior. Vaya tremendo balón que sacó. Vamos a esperar la decisión del árbitro después de esta falta. Otamendi. Se está animando para irse arriba. Ahí acomodan tranquila la pelotita en el córner. Tiro de esquina al centro del área. Maravillosa tapada, logra reaccionar bien. Acá se viene la sustitución, Marito. Se viene córner para intentar conseguir la ventaja. Ha sacado bien ese tiro de esquina. Carga el cañón. Una brillante atajada y una más para un partido de arqueros. Realmente dos arqueros fenomenales. Este partido sin estas dos figuras. Atento, es que continúa en juego la pelota. Despeja bien ese cintro. Atento, Valoria. No tuvo contemplación para reventar esa pelota. Weaver. Avedi Pelé. Ojo con Karim Benzema tiene la bocha y se aventura. Martín Prieto. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Busca la pelota pasada. Se tira. Se tira el gol. De cabeza en el festejo. Está linchada. Qué golazo que ha clavado. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio. De una gran anapasada. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada. Cabezazo impresionante. El técnico busca cambiar para mejorar la situación. Qué mal pase que metió ahí. Se puede venir la contra, ojo. Ahí va corriendo por la banda. Corta muy bien, pero hay peligro aún. Penal. Penal. Ojo con la carrera para consolidar la ventaja. Gol. Abrazo de penal. La verdad que el tiro había sido muy bueno, pero el arquero había adivinado. La pelota que le falla por encima del cuerpo. Y termina el gol. Y por ahora el marcador está 2 a 0. 10 minutos para que se termine el partido. Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. Era buena esa idea, pero se pasó de galleta nada más. Una necesitan para empatar el partido. Esta puede ser. ¡Uh! Levantaron la bandera. ¡Orsay! ¡Ay! Otra Mendy. De Bruyne. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. ¡Qué bien aplica la ley de la ventaja! El cartelito que nos dice que le suman 2 minutos al partido. Y acá se pueden descolgar en transición. Silvoto final. Y miren que hay que llegar a hacer partido en una cancha hostil, en un ambiente...